... Bueno, los vecinos y vecinas de carretera vieja se merecían una carretera en condiciones y por eso hemos trabajado durante estos años para conseguirlo. En este caso, hace apenas unas semanas comenzamos las obras de mejora, remodelación de este tramo de carretera vieja que va desde el Bar Cadena hasta el término municipal, limítrofe con Santa Úrsula, una obra importante para este barrio porque vamos a conseguir introducir todo el saneamiento tan importante en este municipio, vamos a construir, para mí es fundamental y es la parte que más importancia le doy junto al saneamiento, es la mejora de todos los servicios y la creación de aceras. Como ven, es imposible transitar, hemos visto en muchas ocasiones a familias con carritos de niños que tienen que invadir la vía o en algunas ocasiones hasta personas con dificultad para moverse físicamente, incluso con silla de ruedas. Y con esta obra, que es cierto que va a durar un tiempo importante, estamos hablando de 18 meses, porque lleva muchas actuaciones como la que estamos viendo, de creación, de ampliación, de creación de muros, pues va a mejorar todo este entorno. Una obra que, como sabemos, también supone una mejora de una de las entradas de la Victoria Centejo, la que entra por Santa Úrsula, y que en términos generales hemos trabajado para conseguir que Carretera Vieja, pues tenga lo que decíamos antes, esa necesidad descubierta. A diferencia de la primera fase, en esta ocasión, pues escuchando a los vecinos y trabajando codo con codo con ellos, pues hemos eliminado la acera central y vamos a hacer aceras a ambos lados, a hacer que cumplen las medidas legales y que también, como dato, pues van a tener un pavimento, no va a ser asfalto como tenemos en la primera fase, sino va a ser un pavimento de piedra natural. Muy contentos porque esta obra era una demanda histórica y yo tengo que, por dos lados, por otro lado, agradecer a los vecinos y vecinas que han entendido la importancia de esta obra y, por lo tanto, la cesión gratuita de los terrenos y hay que agradecérselo públicamente. Y, por otro lado, anticiparme y pedirle disculpas por las molestias que vamos a ocasionar. Actualmente la vía tiene doble sentido, pero a lo largo de los próximos meses, cuando ya se van haciendo estas pequeñas actuaciones, estas cinco primeras actuaciones, la carretera vamos a tener que cerrarla y va a ser de un solo sentido en sentido ascendente. Es decir, será de Santa Úrsula hacia la victoria, así lo hemos puesto de acuerdo con todas las partes y, por lo tanto, pedirles disculpas. Y, como no, pues agradecer enormemente al Cabildo de Tenerife, al área de planificación y cooperación municipal por el trabajo realizado, por entender que esta demanda era una necesidad, a su consejero Seben Suikinei y, por supuesto, al presidente Pedro Martín por haber invertido en la victoria a 1.700.000.